Los incendios son una gran amenaza para las personas y las empresas. Cada año se producen más de 40.000 incendios en industrias, provocando muertes, heridos de gravedad y la desaparición de empresas y puestos de trabajo, así como la destrucción de una gran cantidad de recursos y bienes que quedan reducidos a cenizas. Para evitar que estas trágicas situaciones sucedan en tu empresa, la prevención debe estar presente e integrada en las actividades de la compañía. En este sentido es fundamental una actitud y un comportamiento adecuados de todas las personas que forman la organización. Uno de los grandes ámbitos de la prevención de incendios abarca aquellas acciones que se realizan para controlar las materias combustibles. Es básico que almacenes la mínima cantidad posible de estos materiales y sustituyas, si es posible, los productos inflamables por otros que no lo sean. Evita la acumulación de residuos y mantén un orden y limpieza óptimos. Revisa las instalaciones de gas detectando fugas y conoce las características específicas de las materias combustibles, como la inflamabilidad o la toxicidad. Otro pilar clave de la prevención es el del control de los focos de ignición. Reconoce y vigila aquellos puntos donde el calor tiene la suficiente energía como para iniciar el incendio. Controla los procesos con fuego, prohíbe fumar, lleva a cabo el mantenimiento apropiado de las instalaciones eléctricas y de la maquinaria, y realiza la supervisión de procesos con llamas abiertas, como por ejemplo los trabajos con soldadura. Todas estas medidas son pequeñas acciones que pueden evitar grandes desastres y a las que tenemos que añadir unas instalaciones adecuadas, con los medios de protección idóneos y con un mantenimiento según la legislación vigente. ASEPELLO pone a tu disposición un equipo de expertos para que puedas responder eficazmente en cada situación, asesorándote en materia de prevención y extinción de incendios. La seguridad y la protección contra los incendios está en tus manos. Depende de ti.